Muy bien, uno ¿Qué número es este? ¿Qué número es este? Muy bien Cinco Seis Muy bien, Carlos Siete Ocho Muy bien, vas mucho mejor Dos Onza Dos Muy bien Tres 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 Veintligencio Tres Tres ¡Muy bien! Muy bien ¿Qué número es, Carlos? Tres 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 Que número es? 20 Muy bien, llevamos 20